¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kine video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar y opinar obviamente con todo hermaneque perreque a un video llamado 10 formas de morir sin darte cuenta de la época victoriana ultra mega genial, fabuloso like un abrazo tremendo a viajar en la historia y vamos con todo ¡Pucha de play! y mega like hermaneque perreque y mujeres red y más guapas ¿Listo? ¿Ok? La afición de los victorianos por el papel pintado verde surgió tras el fin del impuesto sobre las ventanas que permitía una mayor intensidad de luz natural en las casas les encantaba utilizar colores vivos en sus habitaciones luminosas pero el problema del tinte verde conocido como verde de skill muy utilizado en la época es que se fabricaba con arsenito de cobre que es muy tóxico muchas familias murieron por la exposición prolongada al producto químico y del arsenito de cobre surgieron varios tonos de verde como el verde parís la pigmentación oye con eso te iba a fin a la viñarda la verdad no se limitaba a los papeles pintados sino que también se utilizaba en la cocina en la pigmentación de la ropa y sobre todo en los vestidos huevón te diste cuenta ocupaban ese verde para darle que si yo o algo bonito a la comida a los pasteles lo que sea le echaban de eso en el pastel y después se lo comían las pelotas Harry aquí te fuiste bien a la mierda hermano es que te hace mal eso ¿no? bueno ¿qué saco hablando? si las personas que lo ocuparon ahora están viendo las flores desde las raíces pero está bastante complicado esto ¿no? yes durante la época victoriana las madres se regocijaron tras la invención de un tubo de plástico con una tetina de goma muy similar a los biberones que conocemos hoy en día y que ayudaban a los niños a alimentarse por sí mismos un motivo de orgullo para los padres ah pero a ver es pésima idea pésima idea porque estás dándole un chupete o como quieras decirlo una chupeta con leche aquí para que se pueda alimentar al mismo pero como un bebé va a decir stop para que se yo yo creo que muchos bebés se pudieron haber hasta ahogado con esto ¿no? sin embargo los tubos eran extremadamente difíciles de limpiar y rápidamente se convirtieron en una colonia de bacterias que los niños consumían a diario y el resultado fue la muerte de muchos niños por enfermedades causadas por la sociedad de estos biberones no y también que si yo cuántas personas ahí se les tuvo que haber dado vuelta que si yo el niño mientras dormía no tuvo que haber sido bien complicado tal cual bro wow la mayoría de las familias suelen guardar los materiales de limpieza en los armarios en la época victoriana no era diferente entre otras cosas porque la limpieza era de suma importancia pero con la falta de conocimientos de la época sobre todo en cuanto a la manipulación de estos agentes químicos y su almacenamiento la mayoría de los productos químicos utilizados para la limpieza acababan compartiendo espacio con los alimentos dentro del armario el ácido carbólico que es un producto químico altamente venenoso se almacenaba en recipientes similares a los de otros productos alimenticios así era habitual que la gente confundiera el ácido carbólico con el bicarbonato de sodio y acabara consumiendo dosis letales durante las comidas impresionante esta inteligencia no tiene límites todos sabemos que el plomo es extremadamente tóxico y ultramente absorbente por la piel tal cual cualquier producto químico que contenga plomo tiene una estricta advertencia sobre sus peligros por desgracia tras la revolución industrial gran parte del agua que circulaba por los sistemas de drenaje tenía plomo en las tuberías y al consumir esta agua aparentemente pura y limpia varias familias murieron a causa de esta toxina mortal si no y anteriormente en la época de 1900 que te importa también era bien complicado porque la gente mira esta esta es una una media loca no pero pasó había muchas ratas cuando pasó esto de la de la de la peste todo eso las ratas obviamente invadían el pueblo pero sabe lo que hacían las personas pensaban que dejando limpio era peor porque si dejaban limpio en su mente en su en su coco en su no no coco en su coco claro ellos pensaban que dejando todo limpio hacían que el virus llegaba más rápido a ellos entonces que hacían los hueones ponían mucha basura las pelotas Harry llegaban más ratones y la plaga se parcía mucho más rápido pero es impresionante tío pero eso era lo que pasaba ¿no? laudano la sustancia química que era básicamente la aspirina de la era victoriana los médicos la prescribían para calmar los nervios aliviar el dolor y garantizar un buen descanso nocturno el mayor problema del laudano es que su composición química se basa en el opio que es altamente adictivo y cuando se mezcla con otros ingredientes como el alcohol por ejemplo se convierte en una droga con un poder adictivo aún más destructivo con ello muchas personas se volvieron dependientes del laudano y como no había mucha regulación con las dosis dispensadas por los profesionales médicos la sobredosis y las muertes eran bastante comunes imagínate te lo dan para dormir que los victorianos juzgaban todo por la apariencia ya lo sabemos y en sus mentes el blanco significaba puro así que cualquier cosa blanca era mejor que cualquier cosa que no lo fuera y esta regla se utilizaba especialmente cuando se trataba de pan añadieron un blanqueador químico el alume un compuesto a base de aluminio que ahora se utiliza en los detergentes pero que en la época victoriana se empleaba para hacer el pan más blanco y pesado pensaron que el proceso de elaboración del pan sería más sano y puro pero en realidad causó graves problemas intestinales y estrenimiento a largo plazo para muchos niños los problemas estomacales llegaron a ser muy graves y la gran mayoría acabó muriendo por ello no y era complicado pero bueno en esa época también hay que entender de hecho no en esa época si nos vamos a los 80 solamente 1980 etc 1985 por ahí los médicos podían fumar mientras estaban operándote o sea te estaban cortando el rabanito mientras estaban fumando y claro todo eso queda ahí que si yo te da una infección de mierda pero ellos no ellos lo tomarán como algo normal o sea imagínate una persona que tenía problemas respiratorios más estar operada estando operado así está no sé viendo los osos gobinol está durmiendo mientras estaban todos fumando las pelotas que te iba a hacer bien eso antes de la pasteurización y la refrigeración la leche se estropeaba rápidamente y contenía muchas bacterias pronto el uso del ácido bórico se convirtió en un ingrediente principal en la mezcla de la leche de hecho ocultaba el sabor de la leche estropeada y mucha gente bebía el producto lácteo aunque no fuera apto para el consumo los niños sufrían intensamente porque el ácido bórico provocaba convulsiones problemas neurológicos y era la causa de la muerte de muchos jóvenes ácido bórico hermano ácido bórico wow a principios del siglo XIX las velas se fabricaban con cera de abeja o cebo el problema era que además de ser caras olían mal mientras se quemaban un científico francés llamado Michel Chevreux descubrió un ingrediente secreto más accesible y no perfumado pero por desgracia el ingrediente secreto era el arsénico y muchas personas perdieron la vida a causa del humo mortal se les conoció como velas para cadáveres por las innumerables muertes que causaron velas cadáveres o sea le dan una velita sabes que te traigo una velita ahí claro la encendían y después otro día nunca más volvía a despertar la invención del alumbrado de gas fue una hazaña tecnológica increíble pero también conllevó riesgos considerables los victorianos utilizaban principalmente gas de huya para su iluminación que era un cóctel de hidrógeno azufre metano y monóxido de carbono esta mezcla era mortal con riesgos como la asfixia y la intoxicación por monóxido de carbono así como el riesgo de explosión o sea eso es solamente una parte del monóxido de carbono o sea imagínate más los aditivos que tenía los médicos de la época victoriana tenían menos conocimientos médicos que los de hoy y a menudo prescribían tratamientos que acababan perjudicando aún más el estado del paciente por ejemplo algunos médicos decían a los asmáticos que fumaran cigarrillos y la gente seguía sus consejos arriesgando sus vidas efectivamente es verdad eso hermano de verdad de hecho como te había dicho desde los años 80 85 por ahí ahí recién se paró y dijo es que el cigarro puede ser mal para la salud y la gente no creía decía ay como ya están bromeando como va a ser malo para la salud efectivamente hacía mal tranquilos gente esto no es una película de terror ok chicos hasta ahí llega el video quiero que le dejen un ultra mega genial pauloso like un abrazo tremendo de verdad de todo corazón gracias por ver este video déjenme sus comentarios que opinan sobre esto bastante buenísimo el video 10 formas de morir sin darte cuenta de la época victoriana wow la verdad un video que me llamó muchísimo la atención pero yo creo que habían muchas cosas que estaban en desinformación simplemente ok en desinformación no es que ellos habían querido morirse para nada había muchas cosas que quizás en su momento en su mente era como lo mejor del momento que se yo por ejemplo fumar cigarro mientras tenías unos problemas respiratorios a la vez que se yo dentro de su lógica era como limpiar la vida respiratoria no se que mierda pero era más desinformación ultra mega genial pauloso like nos vemos en un próximo gire video y déjame tu comentario que opinas bye 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 tu bye comparte estos videos son bastante buenísimos la gente empieza a opinar y eso la verdad que me hace muy feliz nos vemos gente linda apoya a los creadores de contenido de habla hispana suscríbete bye 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 chubay adiós chubay 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 chubay